10 cosas que tienes que hacer en tu Galaxy S10 nada más recibirlo En cuanto sacamos nuestro teléfono nuevo de la caja reluciente nos encanta pero siempre llega esa tarea tediosa de empezar a configurarlo todo de cero y todo esto, en el vídeo de hoy os voy a dar 10 consejos de cosas que yo he configurado en mi Galaxy S10 para sacarle el máximo partido, para optimizar el rendimiento de la batería y algunas cosas más, así que muy atento a este vídeo que os voy a contar cosas que seguro que muchos no sabíais. Primera recomendación para tu Galaxy S10 sería que actives el tema oscuro, el tema oscuro como veis lo que me permite es que cuando yo bajo la barra de notificaciones o cuando entro al apartado de ajustes o cuando entro en ventanas nativas como por ejemplo la galería, podéis ver que es todo casi todo negro ¿Qué gano con esto? Pues primero una apariencia que por lo menos para mi gusto es más chula, segundo al ser todo más oscuro consume menos batería porque tenemos una pantalla Dynamic AMOLED que apaga los píxeles que son negros por tanto toda esta parte por ejemplo de la pantalla que veis negra está totalmente apagada consumiendo menos batería cuando entramos en el apartado de ajustes, cuando despegamos la barra de notificaciones y demás y por último para mí una estética más bonita ¿Por qué? Pues porque cuando entramos en este tipo de apartados como ajustes, galería y demás la cámara que tenemos en pantalla queda muy disimulada al tener un fondo negro. ¿Cómo se activa esta opción? Pues es tan fácil como ir al apartado de ajustes, irnos al apartado de pantalla y luego en modo noche ¿Vale? Se puede activar a determinada hora, por ejemplo activarse un programa yo le puedo decir que solo se active a determinadas horas desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana o la hora que yo quiera ¿Vale? La puedo personalizar aquí o bien le puedo decir activar ahora y que se mantenga activa siempre es una función muy útil y os la recomiendo al 100% El segundo consejo que os doy es la cuadrícula, fijaos que yo tengo una cuadrícula de 5x5, esto quiere decir que yo puedo poner aquí 5 iconos a lo largo y también dentro de las aplicaciones, como veis 1, 2, 3, 4 y 5 iconos y esto hace que tengan menos escritorios aquí, no necesito tantas pantallas y además como veis pues se ve suficientemente claro y grande ¿Vale? Yo no necesito que los iconos sean más grandes pero por defecto viene más grande. ¿Cómo se cambia eso? Fijaos que yo dejo pulsado en el escritorio, le doy aquí a ajustes de pantalla de inicio y aquí me dice cuadrícula de la pantalla de inicio Como os digo por defecto viene así, de 4x5 ¿Vale? Y como veis pues los iconos son para mi gusto demasiado grandes y ocupan mucho en pantalla Con 5x5 aprovechamos más el espacio y podemos tener más iconos en pantalla y exactamente lo mismo ocurriría con la cuadrícula de la pantalla de aplicaciones ¿Vale? También por defecto es de 4x5 que sería este mientras que yo lo he puesto de 5x5 ¿Vale? Caben muchas más aplicaciones por cada pantalla Yo creo que es lo suficientemente grande y claro así que yo os recomiendo que lo pongáis así Para mí queda mucho mejor Tercer consejo para tu Galaxy S10 sería que organizes tu escritorio y lo bloquees ¿Qué quiero decir con esto? Pues si tú por ejemplo te gusta tener unas carpetas aquí hay gente que no le gusta tener muchas carpetas pero a mí por ejemplo pues me gusta tener las aplicaciones por categorías ¿No? Por ejemplo aquí las aplicaciones multimedia aquí las sociales aquí pues las de Google Entonces yo organizo todas mis carpetas aquí también algunas por ejemplo de transporte pues aplicaciones de transporte, aplicaciones de comidas El caso es que me gusta tenerlo todo organizado de esta forma pero a veces ya sabéis que cuando metéis por ejemplo el teléfono en el bolsillo o lo que sea sin querer de repente se te mueve este icono aquí arriba o de repente se te cambia de sitio ¿Cómo podemos evitar que eso ocurra? Pues bueno es muy fácil dejamos pulsado este botón le vamos a dar a ajustes de pantalla de inicio y fijaos que aquí hay una opción que dice bloquear el diseño de la pantalla de inicio ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Fijaos que si yo lo quito yo por ejemplo puedo poner los ajustes aquí arriba ¿No? Yo puedo pulsar aquí, ponerlos ahí arriba o ponerlos en otro lado, esto me descolocaría completamente mi escritorio pero si yo lo activo el bloqueo del diseño de la pantalla de inicio fijaos que yo ya aunque intente moverlo fijaos como me dice no se puede mover ese elemento esto va a evitar que sin querer al tener el teléfono en el bolsillo o al trastearlo movamos los iconos y los metamos en una carpeta que no es o cosas así es una forma de tener siempre tu escritorio ordenado así que bueno yo recomiendo activarlo creo que queda bastante bien exactamente pasa igual con los widgets fijaos que no los puedo mover tampoco y quedan siempre colocados en el mismo lugar teniendo así un escritorio mucho más ordenado mi cuarto consejo es que utilicéis un fondo de pantalla que sea oscuro en la esquina superior derecha ¿Por qué? Pues porque como ya sabéis tanto el Galaxy S10 como el S10 Plus pues tienen una cámara aquí en pantalla y la forma o la mejor forma de simularlo desde mi punto de vista es tener un fondo de pantalla oscuro si es negro aún mejor fijaos que si yo despliego la barra de notificaciones al tener todo esto de color negro no se ve prácticamente esa cámara que está ahí si tenemos un fondo de pantalla oscuro como el que yo tengo ahora mismo no es totalmente negro pero es oscuro en este lateral si os fijáis disimula bastante la cámara ahí ¿vale? no se nota tanto si si movemos un poco el teléfono así se ve pero la disimula bastante de fábrica entonces yo recomiendo que utilicéis este tipo de fondos ¿dónde he descargado yo el mío? pues en concreto la verdad es que este yo me lo he descargado de esta aplicación dejo muy claro desde ya que a mí esta aplicación ni me ha pagado ni me han dicho que les promocione ni nada de nada pero simplemente he encontrado aquí fondos muy chulos así que por eso la comparto con vosotros como veis aquí hay muchos fondos como este que en la esquina superior derecha como veis es negro también tenemos algunos como este que también es oscuro en la parte superior derecha en fin podemos ir eligiendo cualquier fondo que veamos que en la esquina superior derecha es negro o oscuro así se va a disimular mucho mejor la cámara y además ya sabéis que existen algunos fondos preparados para estos teléfonos por ejemplo para el S10 hay uno de R2D2 que aparece ahí en la esquina y utiliza la propia cámara como parte del fondo también para el S10 Plus existen otros como por ejemplo de Wall-E o de otros robots que tienen esa forma más o menos y utilizan las dos cámaras como si fueran los ojos de modo que disimula muy bien las cámaras en pantalla quinto consejo para tu Galaxy S10 o S10 Plus es activar la iluminación Edge ¿qué es la iluminación Edge? pues es un tipo de notificación aparece aquí arriba una burbuja flotante como podéis ver y también se ilumina todo el borde de la pantalla del color que nosotros queramos yo lo he puesto de color ya sea unboxing ¿vale? de color morado violeta pero vosotros podéis ponerlo del color que vosotros queráis ¿cómo se activa este tipo de notificaciones? ¿y cómo configuramos qué aplicaciones queremos que nos aparezcan del modo burbuja? pero quizás no todas nos interesa que aparezcan así tan llamativas ¿no? entonces la forma de hacerlo es entrar en el apartado de ajustes luego en pantalla vamos a ir al apartado de pantalla Edge y luego a iluminación Edge ¿vale? fijaos que aquí yo puedo elegir bastantes cositas por ejemplo cuando queremos que se muestre esta iluminación o este tipo de notificación yo le digo siempre pero lo puedes hacer que se muestre solo cuando tenemos la pantalla apagada o solo cuando tenemos la pantalla del teléfono encendida otra opción es el estilo de este tipo de iluminación que es totalmente personalizable como podéis ver esta es una muestra de lo que se va a ver aparece una línea rodeando todo el teléfono del color que yo quiera y aparece aquí arriba la burbuja fijaos que yo le puedo cambiar el efecto por ejemplo que sea como una onda veis que hace un efecto un poco diferente aquí en la burbuja como con unas líneas alrededor o este de aquí que lo que hace es que es como que desprende aquí unas burbujillas también o el modo multicolor como veis va cambiando de colores alrededor del teléfono pues podéis elegir el modo que queráis luego también tenemos posibilidad de personalizar el color yo en mi caso como he dicho tengo este violeta pero podéis ponerlo por ejemplo mirad verde amarillo naranja rojo del color que vosotros queráis podéis elegir uno personalizado ¿vale? el que vosotros queráis podéis elegir la transparencia ¿vale? si queréis que sea más opaco menos opaco lo que vosotros queráis podéis poner también la anchura puede ser mucho más ancho como veis para que sea más evidente o puede ser más estrechito si os gusta que sea sutil yo en mi caso pues los tengo más o menos por aquí que se ve bien pero tampoco es exagerado en fin estas son posibilidades de personalización lo que me gusta también es que puedes elegir qué aplicaciones quieres que te notifique así normalmente esto está pensado para aplicaciones de mensajería ¿vale? así que yo tengo Whatsapp, Skype y por último aquí abajo también he marcado Telegram ¿vale? que también es una aplicación que yo utilizo Telegram X para mensajería entonces cada vez que alguien me manda un Whatsapp un Telegram o tal pues me va a aparecer aquí esa notificación si queréis que sea en más aplicaciones pues podéis marcarlo aquí ¿vale? a mí me parece una función útil ya sé que también la tiene el S8 el S9 y otros teléfonos o los Note pero me parece interesante destacarlo porque hay gente que no lo conoce sexto consejo para tu S10 sería el botón Bixby es personalizable fijaos el botón Bixby es el botón que tenemos aquí en el lateral debajo de los botones de volumen y es verdad que en otras opciones solo servía para eso para activar Bixby pero en el S10 ya nos permiten cambiar ese botón bueno en el S9 también si se actualiza la última versión del software que nos permite ya personalizar el botón ¿vale? entonces si yo le doy a este botón fijaos que a mí lo que me hace es abrir Google Home que es la aplicación que me permite controlar toda la iluminación de la casa y toda la domótica que tengo en casa para mí esto es mucho más práctico dándole solo a este botón tener acceso a esto que es Bixby la verdad si le doy dos veces de hecho sí que activa Bixby como veis pero si le doy solo una vez pues me activa el Google Home ¿cómo se hace esto? no tiene por qué ser Google Home ¿vale? puede ser la aplicación que vosotros queráis vamos a entrar en Bixby para ello le voy a dar dos veces al botón que este me lo activa vosotros si le dais una también va a entrar en Bixby ¿vale? por defecto es así le vamos a dar aquí arriba y vamos a entrar en el apartado de ajustes y fijaos que por aquí debajo hay una opción que se llama tecla Bixby le vamos a dar y nos sale esta opción ¿vale? pulsar una vez para abrir Bixby o pulsar dos veces para abrir Bixby yo lo que he hecho es marcar la función de pulsar dos veces para que abra Bixby y que cuando pulso una sola vez que abra la aplicación que yo quiero y te dice ¿qué aplicación quieres que abra? le puedes dar aquí y elegir cualquier aplicación de las que tienes instalada en tu teléfono yo en mi caso como os digo pues tengo Google Home pero podréis poner Twitter, Facebook, Instagram cualquier aplicación que vosotros usáis mucho la cámara por ejemplo o cualquier cosa que vosotros utilicéis mucho y con un solo toque pum se va a abrir ¿vale? otro consejo más la resolución de pantalla el S10 y S10 Plus tienen una resolución de pantalla Quad HD Plus ¿vale? si entramos en el apartado de ajustes y luego vamos a pantalla vamos a ver un apartado por aquí que es resolución de la pantalla como veis tiene distintos modos Full HD Plus HD Plus o Quad HD Plus ¿cuál es la diferencia? obviamente a mayor resolución mayor nivel de definición en el teléfono pero también va a consumir un poco más de batería en realidad lo recomendable creo yo que es Full HD Plus ¿por qué? pues porque en Full HD Plus va a optimizar bastante el rendimiento de la batería pero va a tener también una buena resolución casi todas las aplicaciones y juegos que hay en la Play Store están preparadas para resolución Full HD ¿vale? así que quizás pues sea una muy buena opción tenerlo en Full HD ¿en Quad HD Plus cuándo le vamos a sacar partido? pues realmente en Quad HD Plus lo vamos a notar sobre todo cuando veamos vídeos grabados con la propia cámara del teléfono ya que la cámara es capaz de grabar hasta en 4K por tanto vamos a ver esa diferencia de nitidez o cuando veamos alguna foto en concreto con mucha resolución pero ya que la mayor parte del contenido está en Full HD quizás lo más adecuado y más recomendable es que en la mayor parte del tiempo al menos tengamos el teléfono en resolución Full HD Plus y solamente activemos el Quad HD Plus pues cuando queramos ver algo a máxima calidad pero ya sabéis que estáis sacrificando un poquito de batería octavo consejo para mí bastante chulo es activar el Always On Display con un solo toque fijaos que cuando yo toco la pantalla aparece la hora aparece la fecha y si tuviera notificaciones también aparecerían ahí abajo la función Always On Display no es nada nuevo si entramos en el apartado de ajustes en pantalla de bloqueo nos vamos a venir a Always On Display y es una función que ya tenían el S8 y el S9 y se podía activar desde aquí lo puedes activar aquí arriba pero ahora sí con el nuevo One UI han personalizado esto para que por ejemplo podamos poner la opción de pulsar para mostrar ¿qué es lo bueno de esto? pues que vamos a ahorrar todavía más batería si tú lo dices mostrar siempre en cuanto bloqueas la pantalla del teléfono podéis ver que a los pocos segundos ya aparece esto y está consumiendo batería ¿vale? no está mal no consume mucho porque ya sabéis que al ser una pantalla dinámica OLED en este caso apaga todos los píxeles que están en color negro por tanto consume poca batería pero todavía puede consumir menos si activamos el modo de pulsar para mostrar ¿vale? yo tampoco necesito que esté mostrando la hora constantemente si yo en algún momento dado tengo el teléfono sobre la mesa y quiero que me muestren la hora le doy un toque me dice la hora y la fecha y ya está o las notificaciones si tuviera alguna aquí abajo así que es una forma de ahorrar más batería fijaos que a los pocos segundos aproximadamente unos 30 segundos se apaga noveno consejo para tu Galaxy S10 o S10 Plus es bajar la barra de notificaciones deslizando con el dedo hacia abajo esto lo hace muy cómodo de abrir y cerrar la barra de notificaciones fijaos que si tú quieres abrir la barra de notificaciones teniendo el teléfono en una mano hay que ir hasta arriba del todo y no llegas bien y te cuesta mucho trabajo bajarla ¿vale? sin embargo fijaos con este gesto lo fácil que se baja la barra de notificaciones para acceder pues a los accesos rápidos de aquí arriba o lo que sea ¿no? es mucho más cómodo así entonces ¿cómo se activa esto? pues es tan fácil como dejar pulsado aquí en la pantalla principal irnos a ajustes de la pantalla de inicio y aquí abajo fijaos que hay una opción que se llama abrir rápido el panel de notificaciones lo vamos a activar ¿vale? yo lo tenía activado ya por defecto está desactivado lo activáis y ya tenemos esa opción cómoda de bajar la barra de notificaciones si deslizamos en esta pantalla hacia arriba se abre el panel de aplicaciones y si deslizamos hacia abajo pues se desliza el panel de notificaciones que yo creo que es lo más cómodo ¿vale? es una forma muy accesible de desplegar este panel mientras que si tienes que hacerlo con la mano tienes que utilizar la otra mano porque como no tengas la mano muy grande es muy difícil llegar hasta arriba así que me parece una función muy útil y no sé por qué no viene activada por defecto la última función recomendable para mí es activar el modo de desbloqueo tanto por el sensor de huellas como el desbloqueo facial ¿por qué los dos? pues porque es muy cómodo hay veces que el lector de huellas en pantalla ya sabemos que está muy chulo pero que falla más que un lector normal ¿veis? ahora mismo por ejemplo acaba de fallar normalmente es verdad que funciona o al menos normalmente a mí me funciona pero hay muchas veces que no detecta la huella pero una forma cómoda de hacerlo es simplemente levantar el teléfono de esta forma y el detector facial va a desbloquear el teléfono instantáneamente es mucho más cómodo para mí y así en muchas ocasiones no es necesario utilizar el lector de huellas que sabemos que falla un poco más que en otros teléfonos ¿dónde se activan estas funciones? bueno seguro que la mayoría lo sabéis pero por si acaso vamos a ir a ajustes pantalla de bloqueo vamos a elegir el tipo de bloqueo de pantalla y yo personalmente como os digo tengo el patrón de desbloqueo y tanto la cara como las huellas digitales se pueden tener los dos a la vez ¿vale? esto es lo que quería destacar en este consejo hay mucha gente que piensa que solo puedes tener uno pero no puedes tener los dos marcados se ha hablado últimamente bastante de la seguridad o en este caso baja seguridad que tiene el desbloqueo facial ya que con una foto se puede bloquear y tal no me voy a extender mucho en este vídeo pero ya explicaré un poco como funciona el tema del desbloqueo facial y como podemos hacer que sea más seguro lo probaremos y haremos ciertas pruebas para ver cuan seguro es pero bueno al final es una cuestión de comodidad y yo no veo mal activarlo es una forma rápida de desbloquear y funciona relativamente bien así que yo recomiendo activarlo en fin estas son las 10 cosas que yo recomiendo que hagáis en vuestro Galaxy S10 si alguno tiene alguna otra idea alguna sugerencia alguna cosa imprescindible que ellos hagan no dudéis en dejarlo en los comentarios bueno pues yo siempre hago tal cosa con mi teléfono nuevo y lo he hecho en mi S10 o S10 Plus o lo que sea así que nada dejad en los comentarios vuestras sugerencias y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y hasta la próxima ¡Gracias!